Comidas que no existirían si no fueran por las frutas y verduras prehispánicas. Los conquistadores al llegar a México se encontraron con toda una serie de frutas y verduras que ni siquiera se imaginaban que existían. Entre ellas estaba el tomate. El origen del tomate es por ahí por Chile o Perú, por esa zona. Pero los conquistadores lo encontraron ya domesticado en Tenochtitlán. Como parte de sus tesoros y descubrimientos se los llevaron a Europa. A un principio se creía que era venenoso y tal estaba en el pleno renacimiento. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, grandes esculturas, arte. Pero su comida no era lo que es hoy. Enfocados en la belleza y en las delicias de la naturaleza y experimentaron para encontrar nuevos platillos. Y nacen sus obras maestras como la pizza que usa la base del tomate. La salsa boloñesa que por supuesto lleva tomate. Ensalada capriz. La lasaña, pasta con tomate. Así como Italia hubo muchísimos países que adoptaron el tomate como parte de su cocina. Así que ahí está, gracias por la pizza, de nada por el tomate.